Buenas a todos, feliz navidad y feliz año nuevo. Este es un vídeo muy especial en el que voy a daros un aviso sobre una cosa que he hecho para felicitaros el 2016 que seguro que os encanta. Además, os diré cómo participar en un sorteo para ganar una de estas tres barajas, una virtuoso Spring Summer 2015, una NOC V3 azul o una Bicycle estándar color rojo. Pero antes de nada, el aviso. Bueno, hace dos días quedé con Matías, un cardis de Asturias que vino hasta Valencia y con Sergio Roca para hacer un vídeo muy especial y felicitaros el 2016. Muchísimo cardistry, magia, cambios de color. Y tras dos días editándolo sin parar para que pudiera ser el 31 de diciembre, va, lo subo a YouTube y me lo bloquea por copyright de la canción, lo que me volvió loco, no sabía qué hacer, la verdad. Así que al final lo que he hecho es subirlo a Vimeo y para verlo puedes clicar el link que está en la descripción, el primer enlace lo clicáis y lo veis, de verdad lo recomiendo porque está muy trabajado. Sinceramente es uno de los vídeos que he hecho recientemente que más me gusta, está muy bonito y además para felicitaros el 2016. Que ya os lo he dicho, pero de nuevo, feliz año nuevo, que cumpláis todos vuestros propósitos. Y ahora el sorteo. Para ganar el sorteo es muy sencillo, como sabéis tenéis que estar suscrito a mi canal, tenéis que darle me gusta a este vídeo y comentar, no en este vídeo, sino en el vídeo de Vimeo, en el vídeo de felicitación de 2016 que está el link en la descripción. Así que os lo recuerdo, tenéis que estar suscritos a mi canal, tenéis que darle a me gusta a este vídeo y comentar en el vídeo de Vimeo, que es el vídeo de Karen Street especial 2016. Así que eso era todo, disfrutad con vuestra familia, con vuestros amigos estos días, muchas gracias a todos porque ha sido un año flipante y este año mejor aún. ¡Hasta la próxima!